Prometía hacer un enfrentamiento histórico y lo fue, pero por razones vergonzosas. Argentina-Brasil, Brasil-Argentina, el partido que duró minutos nada más. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se explica esto? ¿Qué puede llegar a ocurrir hacia el futuro? Se lo vamos a preguntar a Héctor Valdasi, ex árbitro internacional. Hola Héctor, buenas noches amigo, qué gusto saludarte. Hola Pablo, qué tal, buenas noches, cómo están, cómo andan ustedes? Esperando la lluvia ahí en Río Cuarto. Sí, esperándolas con todo y con todo. Mañana voy a estar en Río Cuarto a la noche, que no llueva a esa hora. Ah bueno, ah bueno. ¿Y ayer pudiste ver el partido o estabas en recorrido? Porque este fin de semana... No, no, no. Sí. No, a ver Pablo, no se puede perder un partido de la envergadura, en lo que significa pagar un futbolero, un Brasil-Argentino, una Argentina-Brasil. Pero bien lo dijiste vos, todos nos acomodamos para poder observar un partido tan trascendental para el mundo del fútbol y nos encontramos con un título o con un partido que en el título que habría que ponerle es papelón, bochorno. No sé, en verdad fue algo que nos llamó poderosamente la atención. Pero sabés que, obviamente yo ahora hablando con el diario del lunes, yo he pasado por muchos partidos de estos internacionales y pude, reitero, después de que se suspendió el encuentro, pero pude ir observando, haciendo después, retrotrayéndome a las imágenes que yo vi a partir de cuando los jugadores van a salir al campo de juego, que Argentina llegó tarde a la formación, que comento para que la gente sepa y entienda, es todo cronometrado ahí lo que es el partido de eliminatoria o de Comebol. Ahí se estipula que a la I-52 todos los jugadores tienen que estar en el túnel y todos tienen que estar en la salida del túnel para salir al campo de juego. Después se cantan los himnos, todo eso es cronometrado. Bueno, una vez empezaron la falla esa, Argentina llegó tarde. Los jugadores que tienen que ir a la platea, porque no están en el plantel de los 23 elegidos por el técnico, se quedaron en la antesala del vestuario. Ahí se pudo observar a través de las imágenes que recibíamos de la televisión. Una vez que salieron, que cantaron el himno, el partido comenzó con dos minutos de demora. Es imposible que en un partido de estas características empiece con demora de dos o tres minutos. Es imposible. Comenzó con dos minutos de demora. Y después nosotros observamos la imagen internacional que teníamos, la imagen enfrente de los bancos. Yo observaba en la mitad de la cancha, ahí en la entrada del túnel, al vestuario, multitud de gente, pero multitud de gente, que eso no ocurre nunca, ¿viste? Bueno, y después están los hechos que se llevan, que a los cinco minutos el árbitro pare el encuentro, debido al ingreso de la persona, esta fiscal de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, para poder parar el encuentro y, obviamente, recabar información de lo que es el más comision de FIFA. Porque, para que la gente también entienda, el árbitro no es la persona encargada de todo lo que es el encuentro. El responsable máximo de un partido es el delegado de FIFA. El árbitro lo que tiene que hacer nomás es recibir las órdenes del delegado de FIFA para comenzar el partido. Una vez que comienza el encuentro, el árbitro tiene todos los deberes y poderes dentro del terreno de juego a tomar decisiones técnicas y disciplinarias, no lo que concierne tanto a su alrededor, en lo que es la seguridad, en lo que es el partido en sí, digamos, en todo lo que concierne a lo que rodea el encuentro. ¿Cómo va, Héctor? Entonces, el árbitro suspende el partido porque... Sí. Sí, ¿cómo le va, Héctor? Buenas noches. Mariano Marconi es mi nombre. ¿Cómo anda? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Bien. Le consulto porque fue muy rápida y a mí me sorprendió la salida de los jugadores argentinos, la retirada, en realidad, de los jugadores argentinos del terreno de juego hacia la zona de vestuarios, la salida del equipo arbitral también, se quedó tan solo Brasil, y después, ¿qué importancia tiene el informe arbitral para las decisiones que se pueden llegar a tomar? Porque había mucha expectativa. ¿Qué elabora el árbitro ahí? ¿Agento externo, como se dice habitualmente? ¿Qué importancia tiene la hora de definir? Mariano, para sacar un poco también las conclusiones, el informe más importante es el del veedor del partido, el del match commission de lo que es FIFA. El árbitro va a informar que a los cinco minutos detuvo el partido porque una persona ajena al encuentro interrumpió en el terreno de juego y debido a esto y debido a un conflicto que se había generado, una discusión entre dirigentes, personas allegadas, no reconocidas, que no tenían tampoco identificación, porque no tenían la identificación que hay que tener para llegar al lugar ese del terreno de juego, bueno, y con eso paró el encuentro. Y después, obviamente, el delegado, el match commission de FIFA, es el que le informa a la Argentina, como también al árbitro, que el partido está suspendido. Entonces no queda más remedio que va a ir ante el vestuario. Los jugadores de Brasil se quedan ahí en el campo de juego, primero sorprendidos por todo lo que había ocurrido, pero después también para hacer un entrenamiento. Eso es lo que pasa, por eso no van al vestuario. Pero más allá de todo esto, creo que obviamente el informe del Tribunal, va al Tribunal de Disciplina de FIFA, donde en estos días le dará un descargo a la Confederación Brasiliana de Fútbol, como también la Asociación del Fútbol Argentino, de qué es lo que ha ocurrido y respecto al informe del match commission, es donde el descargo que van a tener que hacer ambas asociaciones. Y a partir de ahí FIFA ya tomará su tiempo para poder decidir. Sí, apelo a tu vasta experiencia, haber dirigido montones de veces en Brasil, y te lo consulto en general, digo lo de Tigre, lo de Boca, esto, son distintas situaciones, distintos contextos, pero ¿es difícil ir a dirigir a Brasil? ¿Es difícil cuando va a Argentina o a un equipo argentino? Bueno, a mí no me tocó dirigir nunca a un equipo argentino, sabemos de la rivalidad que hay entre argentinos y brasileros, por la rivalidad futbolística, no una rivalidad de belleza, pero bueno, lo que pasa es que allá sabemos y conocemos que la policía no es intransigente, la policía ya actúa y actúa. Y yo he visto partidos, por ejemplo, me tocó una vez Corinthians con un equipo uruguayo y la policía se metió en el medio de la popular y yo veía el terreno de juego, porque ahí también el match commission me paró el partido, porque es el que manda, entonces yo tengo que obedecer las órdenes que él me dice y la policía entró y obviamente no pidió perdón ni permiso, ¿entendés? Es difícil, pero bueno, obviamente que acá hay muchas derivaciones y mucha, mucha, a ver, hay más interrogantes que respuestas, para decirte un título, ¿por qué? Porque todos sabemos de que hay una ley establecida a través de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, que las personas que tuvieron o pasaron durante estos últimos 14 días por el Reino Unido, por India y por Sudáfrica deben entrar a Brasil y hacer una estricta cuarentena. Eso era lo que realmente estipulaban las disposiciones sanitarias de Brasil. Pero Argentina también deduce o dice de que obviamente ellos estaban en el corrector sanitario, donde entra una burbuja, donde se realizaron muchos partidos de Copa Libertadores, en la burbuja sanitaria que vienen desde Caracas. Pero todo este tipo de situaciones son las que van a dirimir ahora quién tiene razón o quién no tiene razón, ¿viste? Y esto fue una puja. Hoy recién estaba escuchando o viendo que salió un comunicado de la Confederación Brasiliana de Fútbol, donde el sábado se reunieron gente del dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino con gente de la Agencia Nacional y pusieron en énfasis este tipo de esta situación. Y yo no sé quién es lo que acordaron, porque esto en realidad es algo que nosotros no tenemos el alcance de poder saber qué pasó en esa reunión. Lo que también sabemos es que no hay antecedentes de tipo en partido de FIFA. Héctor. Es difícil, pero bueno. Sí, si te animás, un desafío a un ping-pong. ¿Te llevo a la política? La primera pregunta que te quiero hacer. Ah, dale. ¿Qué pensar respecto de que vaya mucha o menos gente a votar el próximo domingo? ¿Qué opinión tenés sobre eso? No, yo confío y creo que la gente va a ir a votar, porque la gente obviamente quiere expresar su voto, su disconformidad, y me parece que va a ir a votar. A ver, me traslado a la experiencia que tuvieron ustedes en las elecciones del intendente Río Cuarto, pero con un COVID mucho más invasivo que el que estamos teniendo ahora. Bien. Espero que obviamente la gente, los cordobeses, vayan a votar, porque creo que el país lo necesita y así también lo hacen saber ellos, por los recorridos que nosotros hacemos. Sí, segundo ping-pong. Pasó en Santa Fe, fue Mauricio Macri, tomó parte por una de las facciones, digamos, que están en puja. Pasó acá en Córdoba. ¿Qué te pareció eso a vos? No, mirá, en Santa Fe es pura pro la lista de Federico y Amélia Granata, que es la que va a encabezar el senador, y Luciano Laspina y Ciela Scali en diputado. Es pura pro. Pero se terminó sacando fotos también con Roy Molina. Contame Córdoba, contame Córdoba entonces. A ver, por respecto a lo que hizo acá en Córdoba, que avala una lista, a mí en verdad, particularmente, es como persona individual puede hacer y tener el gusto que quiera. Ahora bien, como expresidente, las cuatro listas trabajaron en función de él para que sea presidente en su momento. Y si hay alguien que reconoce al pro y que lo creo en el primer momento, en ese caso fuimos Laura Rodríguez Machado y yo. Pero bien, en definitiva, la verdad que los cordobeses saben de que el equipo más fuerte, el equipo con mayor coraje y transparencia, está en el lado de Luis Juey y Rodrigo Loreto. Le acabas de sacar una amarilla. Te mando un abrazo, gracias por tu tiempo. No, no, mañana lo estaremos viendo por Río Coro. Un abrazo, dale, gracias. Chau, suerte, chau, chau.